Cuba Información Bueno, vamos a seguir con el programa. En este caso, hablando de economía, el Parlamento cubano ha estado analizando los cambios económicos que se han venido implementando en Cuba, también hablando de cambios que se piensan implementar, del ritmo de estos cambios. Y bueno, tenemos un poco la mirada del gobierno, está interesado, tiene la mirada puesta en este importante aspecto. Así que vamos a hablar un poquito sobre esto. Bueno, se anunciaba o se hacía un repaso a los resultados económicos de Cuba durante esta primera mitad del año, 2013. Se hablaba de un crecimiento del 2,3%, de que la economía cubana finalmente crecerá más o menos un 3, entre 2,5 y un 3%, algo menos de lo previsto. El propio presidente cubano decía que a pesar de los cambios y de las mejoras y de los avances en algunos aspectos, todavía la familia cubana no está notando, digamos, de una manera clara mejoras. La familia cubana media, él además dice la familia cubana promedio, es decir, sí es cierto que puede haber determinados sectores minoritarios que estén siendo beneficiados por el proceso de transformaciones. Pero todavía es un poco, sería precipitado hablar de avances sustanciales. Se hablaron de algunos aspectos, como que el tema de la deuda con prestamistas internacionales es algo medianamente resuelto, algo que ahogaba la economía del país, las finanzas del país, sobre todo desde el año 2008, cuando los tres grandes huracanes que asolaron al país, que hicieron que, bueno, pues que la economía del país se concentrara en lo más fundamental que es en la recuperación de las centenares de miles de familias damnificadas y que más o menos este asunto está resuelto, ¿no? Pero también se comentó que el asunto de la... que es algo central en la problemática economía cubana, que es la importación de alimentos, sigue sin tener un camino positivo en el sentido de que el país se sigue gastando 2.000 millones de dólares cada año en comprar comida en el exterior, cuando es un país indudablemente con potencial agrícola, cuando el Estado está cediendo tierras por miles a decenas de miles de familias en el país, pero digamos que todavía el resultado de este proceso de cesión de tierras gratuitas en un sufructo por parte del Estado no tiene los resultados que se necesitan y que se requieren, ¿no? En el sentido de que, bueno, que el país avance hacia la soberanía alimentaria y no dependa de gastarse tantísimo dinero en comprar comida. Y, bueno, se hablaron de esto y también, como tú decías, de los cambios que vienen. Que vienen, sobre todo, se ha... es muy conocido el asunto del cuentapropismo en Cuba, que había un sector de población que ahora se dedica al trabajo por cuenta propia. Es muy conocido que se están introduciendo las cooperativas en algunos sectores económicos afuera de la agricultura, pero lo que viene ahora es una transformación profunda de la empresa socialista estatal, en el sentido de que va a tener más autonomía, los trabajadores van a tener salarios diferenciados en relación a, bueno, a producción, a resultados, a beneficios o no de sus empresas, etcétera, etcétera. Ahora viene la etapa, como bien se ha explicado, más compleja y más difícil de la implementación de los alineamientos aprobados en el último Congreso del Partido Comunista de Cuba. Bueno, yo creo que aquí es importante, primero, la toma de conciencia, y la toma de conciencia también tiene que ver con lo que estamos hablando anteriormente, ¿no? La disciplina, el orden, la exigencia, la sistematicidad y también el control. O sea, es importante primero saber los recursos con que se cuenta y la importancia de ahorrarlo, o optimizar esos recursos. Y tiene que haber una conciencia de que este es el periodo decisivo para el avance, no solo la consolación, sino el avance de la revolución cubana y del sistema social. Raúl ha hablado de una cuestión, yo creo que es, bueno, medular dentro de todo esto, y es la doble moneda. O sea, el que exista en la economía cubana una dualidad monetaria, también ya se está analizando, se está estudiando cómo unificar esa moneda. Primero, porque incide directamente en los salarios, en las pensiones, en todo, en las finanzas internacionales, cómo la economía del país puede avanzar más aceleradamente si se elimina esa dualidad. Pero requiere de una gran preparación, es muy complejo, fue una necesidad también del periodo especial, urgente del país. Y tal como está la economía internacional y con los problemas, las tensiones, que habla también de las tensiones externas que inciden en ese crecimiento, digamos, limitado que no era previsto, aparte del bloqueo que ya, bueno, lo mencionamos, está ahí y hay que mencionar, pues bueno, hay un grupo de factores que son decisivos para que en esta nueva etapa haya una implementación correcta, un avance correcto de todo este proceso. Él dice que hay que sistematizar, que hay que, si hay un fallo o un error, pues revisar la revisión oportuna para rectificar, porque es decisivo, sencillamente es decisivo, y tiene que salir bien, porque de ahí depende la pervivencia, o sea, repetimos, del sistema socialista cubano. El propio Díaz-Canel, el vicepresidente de Cuba, recordaba también hace unos días en una entrevista que hay 70 centros de investigación cubanos trabajando en los cambios económicos, y no solamente trabajando en los cambios económicos, sino incluso en la producción o actualización de la propia ideología de la revolución, ¿no? En la actualización del, por cierto, del marxismo, donde Cuba evidentemente tiene que ser un referente internacional, donde en Cuba se lleva a la práctica, se lleva a la práctica precisamente la teoría y práctica del marxismo adecuado a las circunstancias históricas y a las circunstancias geográficas de un país como es Cuba. Y lo que tú decías, en Cuba se da una serie de procesos, existe un camino para implementar los cambios, se hacen siempre primero una serie de experiencias piloto, todo el asunto este de las, ahora, de la extensión de las cooperativas en determinados sectores, como puede ser la gastronomía, como pueden ser las empresas de transporte, etcétera, primero se ha probado en determinados lugares, se ha visto cuáles son los errores, las propias desigualdades que pudieran crear, las propias aberraciones económicas que también pudiera crear un determinado cambio, en principio, que se pensaba que cuyos resultados iban a ser otros, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí ya se implementa en todo el país. Y son dos provincias, Artemisa y Mayabeque, dos provincias nuevas que existen en el país, producto de la división de provincia Havana, donde se están probando, precisamente, todas las nuevas fórmulas, tanto empresariales como administrativas. Claro, que ese es uno de los grandes retos que tiene el gobierno cubano y las dificultades, porque realmente se va implementando cosas sobre la práctica, ¿no? No existe un modelo, ya probado en ningún otro país, que podamos copiarlo fielmente, sino no nos queda otra que en función de las características del país, de las condiciones, nuestras, que no son las de Venezuela, que no son las de Colombia, que no son las de Chile, son las nuestras, no son tampoco las de ningún país europeo, pues, desde luego, hay que partir sobre esa base. Y, sobre todo, Cuba tiene la posibilidad de que tiene personas preparadas, o sea, existe un personal científico en el campo de las ciencias sociales, en condiciones de crear teoría sobre la cual trabajar. Y, bueno, también el hecho de que existe en Cuba un gobierno muy centralizado que favorece que todo esto se interconecte muy bien y todo se echa a funcionar de una manera organizada. O sea, que quizás en otros países esto costaría mucho más trabajo implementarlo. Pero, gracias a la estructura política, no sé, y la imbricación tan estrecha que existe entre economía y política en Cuba y, bueno, y los otros elementos de la superestructura, como pueden ser, no sé, las universidades, centros de investigación, etcétera, etcétera, pues, es muy fácil, en muy corto tiempo, implementar, llevar la teoría a la práctica en Cuba. Esto ocurre también, por ejemplo, en el caso de la agricultura, por ejemplo, ¿no? Digo, por poner un ejemplo muy gráfico. En Cuba existen, bueno, miles de cooperativas agrarias, pero a la vez existen centros de investigación agropecuaria vinculados a universidades que trabajan con esas cooperativas. Sí, incluso en las universidades, en las facultades de agronomía, de agropecuaria, pues, se cultivaba y se comían en las universidades lo que se producía allí. Y la carne que se consumía y la leche que se consumía era precisamente la que salía de estas mismas facultades. En esta etapa, los centros científicos, los investigadores, incluso los estudiosos de las ciencias sociales tienen un papel importantísimo, Juan. Y sobre todo, regenerar la sociedad cubana. Regenerar la sociedad cubana en base a los valores y a los principios que han hecho posible que la revolución haya llegado hasta esta etapa. Yo creo que aquí es donde, o sea, el reto más grande es recuperar esos valores y recuperar la disciplina. La lucha contra la corrupción también está en el centro de esta batalla. También, tú hablabas de las tierras. Por ejemplo, el 80% de las tierras están en manos del Estado, de propiedad social. Hay un 70,5% de las tierras que están en usufructo, en manos del campesino. Sin embargo, todavía hoy no se ve esa productividad que permita el ahorro de importaciones, ahorro de recursos que hay que destinarlo a importar alimento. Y se recaba el esfuerzo y se exige que se produzca en el país todo lo que se pueda producir, precisamente para que no haya esas derogaciones de recursos en importación de alimento. Es decir, es un periodo realmente también ilusionante porque el país, como en ninguna otra etapa, tiene las condiciones, tiene los resortes y la preparación de la gente para revertir la situación. Lo que hay es que activar, incluso Raúl está hablando de que si hay que aplicar la ley, hay que aplicar la ley porque se ha sido bastante tolerante, bastante generoso y esto ha dado pie a un desarrollo mayor de estos aspectos negativos que al final son los que inciden contra el sistema. Y sobre todo se está hablando de economía, que es esencial. Es una etapa que hay que solucionarla y tiene estas varias aristas, aristas importantes, entre ellos el tema de la doble moneda, que yo creo que es uno de los aspectos, si en un breve periodo de tiempo se soluciona este tema de la dualidad de moneda, cambiarán muchas cosas también en todo el entramado económico y social de la política.